Tantas cosas que callamos Tantas cosas que se callan Tantas cosas que ahora quieren salir Pero Si las palabras que tengo en la boca te pudieran lastimar Entonces mil veces prefiero no decirlas y callar Vivir en silencio pensando que es mejor verdades ocultar Para daño no causar Si las palabras que tengo en la boca te pudieran lastimar Entonces mil veces prefiero no decirlas y callar Vivir en silencio pensando que es mejor verdades ocultar Para daño no causar Que a veces confundimos verdades con las mentiras, que las dos lastiman, que las dos nos duelen, que las dos no quieren escuchar Que fácil es callar, que fácil es pensar, que nunca se va a enterar, que el juramento a la tumba te vas a llevar Porque los quieres y a la vez tú no los quieres, muchas veces sueles esconder, cosas que de repente ellos quisieran comprender Los días pasan, que el silencio más se alarga, que el que cae otorga, que el surpenso mata En esos momentos que las pupilas se dilatan, al mirarte al espejo y tu reflejo te delata Te hace ver las cosas como son, el orgullo te dominó, no eres capaz de buscar el perdón Las lágrimas que emposen esa fosa misteriosa, que inundan caras lacónicas, que romperán silencio y cambiarán las cosas Y cambiarán las cosas El mismo hábito de ánimo no anima, del páramo en la mesa con más lágrimas Odio que te calles porque estás como ausente, mientras mi voz te toca, hay alguien más que besa y a tu frente Imagino el olvido en un instante, pues el silencio calla pero no es cobarde Duele, joda y te maldice, todos pasan, juzgan, pero nadie entiende un pasado que persigue Conocí a Julieta sin querer queriendo y sin querer queriendo quise Es como un milagro a quien menos se bendice, la conocí de un porqué Sin saber el cuándo y la magia de ese no sé qué, de pronto se hicieron junto cada par de pasos Yo sabía más de ella que la luna en el ocaso, yo conocí su mundo, ella conoció el mío Y en el instante más propicio conocí un pedazo de su mundo, un algo de su ella con la mirada de lo absurdo Primero criticaba, nunca la entendía, yo era génesis de su desidia Es que poco a poco no se entiende, nada daña por adrede Si el amor necesita ser un celibre, lo que se ama a veces se debe dejar libre Es que todo poco a poco arde, pero alguien más te necesita y entiende Mi silencio nunca fue cobarde Si la palabra que tengo en la boca te pudiera lastimar Entonces mil veces prefiero no decirlas y callar Vivir en silencio pensando que es mejor verdades ocultar Para daño no causar Si la palabra que tengo en la boca te pudiera lastimar Entonces mil veces prefiero no decirlas y callar Vivir en silencio pensando que es mejor verdades ocultar Para daño no causar Ultra tumba, se escape, se cuelan